Hacerles ese esfuerzo que los señores oficiales de nuestra institución han logrado alcanzar un grado más, una jerarquía más en su carrera. Señor General Noguera que recibe nuestra Guardia Nacional Bolivariana, al Amirante Pinto que recibe la Armada Bolivariana, al General Briseño que recibe la Milicia, al General Jofreda, compañero de promoción que recibe la Aviación Militar Bolivariana, les deseo el mayor de los éxitos, son unos oficiales probados en combate, son unos oficiales con una alta capacidad técnica, una alta capacidad académica y estoy seguro que la decisión tomada por nuestro comandante jefe fue la más acertada. Los próximos días va a realizar esas transmisiones de mando y nos informará él personalmente cuáles van a ser estas responsabilidades. Hasta el momento yo no las conozco las mías, pero sé que va a ser una responsabilidad de alta envergadura y en la cual como un oficial revolucionario, un oficial chavista, afrontaremos y enfrentaremos con las responsabilidades que siempre las hemos afrontado desde que nos graduamos, desde que yo participé activamente en el 4 de febrero y en todo lo de ese momento.